En este vídeo mostraremos el proceso a seguir para embeber una escena de la unidad Funciones y Gráficas del proyecto EDAD. Estamos en nuestro blog en el cual hemos creado una página específica para las actividades. Observamos que ya tenemos una actividad para la cual hemos usado el código para abrir en Ventana Emergente. En este nuevo caso vamos a embeber la actividad con el código IFRAME. Este es el código que en cada caso deberemos actualizar la línea escribiendo la dirección web de nuestro recurso. Nos situamos en la página de edición del blog. Editamos la página. En primer lugar escribimos el título y para pegar el código para embeber deberemos activar la edición en HTML. Ahora pegamos el código. Aquí debemos escribir la dirección web del recurso. Nos situamos en el blog de la red y buscamos Proyecto EDAD. En el apartado Materiales seleccionamos la actividad Funciones y Gráficas para cuarto de la ESO. Queremos embeber la actividad del primer capítulo. Queremos embeber la actividad del primer capítulo. Y pulsamos el botón derecho para abrir la ventana auxiliar. Y aquí tenemos la dirección de nuestra página. Copiamos. Y ahora en la página de edición del blog la pegamos en el espacio correspondiente. Actualizamos. Observamos en el blog que ya tenemos la actividad embebida y podemos empezar a realizarla. Vamos ahora a añadir los créditos. Y los enlaces a sus páginas. Y los enlaces a sus páginas. Actualizamos. Comparamos los dos métodos de inserción. En el primer caso debemos pulsar sobre la imagen para empezar la actividad. En este caso podemos empezar a realizar los ejercicios desde la misma página del blog. ¡Gracias! 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 Gracias.